Risas, actualidad, estupidez. Nada que hacer. Con Chiqui Aguayo y Juan Pablo López. Roti de Krauss. Listo, Roti de Krauss. Mac. Otto Krauss, Otto Krauss, Otto Krauss. Y Broncería Chile. Broncería Chile con la... Cristalería Chile, acá. Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué agosto más hermoso con estos días primaverales? Me alegra la vida. Mira, ahí... Me desarma la ñata, pero me alegra los días. De repente yo me coloco en mi ventana donde trabajo. Me coloco. Esa palabra la encuentro tan ordinaria. Me gano. Me gano. Uno se coloca triste, uno se coloca alegre. Yo me gano. Oye, no hemos saludado a la estrella de este programa. Es que yo lo iba a saludar igual. Porque no, como que queremos... Hagámosle la idea al diablo. Nos está quitando protagonismo. No, es que estamos preguntando por el machucado este y... ¿Qué te gusta de nosotros? Esta fue una idea nuestra. Si nosotros lo incorporamos acá... Porque lo vimos aburrido. Y ahora, como que uno llega acá y es soberbio. Soberbio. Oye, me han llegado más mensajes más a mí que a ustedes. Sí, como que a veces usa bigote, a veces no usa bigote. Sí, es el principio de cuando la gente empieza a volver loca. ¿Te acordás cuando Kaminsky le apareció rubio? Sí. Y ahí cagó. Uno dijo, ah, el ego le está llegando. Sí, la gente va cambiando por unos simples... ¿Te acordás cuando tú tenías una barba así? Un hueón parecía a Bin Laden. Y también decía, igual, se volvió loco. Ya no le importa nada. Uy, sí tenía una hueá así enorme. Pero es un cacho al final. Es como... Porque tenés que... Como aceitarla o no. Sí. Es un cacho andar con esa barba gigante. Comía y te quedaba todos los bigotes. Es un cacho porque además... Besarte debe haber sido igual raro. Además. Comer completo, yo no podía comer completo. No tenía que comer... Incompleto. Tenía que salir a la lengua así. ¿Y por qué quería...? ¿Por qué en ese tiempo...? Pero tú sentías... Doña, es que es algo que siempre te quieres preguntar y nunca te pregunté porque después no nos hablamos como... O sea, por circunstancialmente no nos vimos mucho tiempo. Pero la barba era como algo que tú querías y como proyectar como con esa imagen. No, nació... La barba nació solamente cuando me retiré del banco. Porque tú sabés que yo traje mi banco. Cuando me retiré del banco... Ah, como una cosa de rebeldía. Pero no fue como algo que... Porque uno al banco tiene que ir afectado. Perdón, la estupidez... Sí, decente. Hay como norma... No podía ir alguien con esa barba gigantesca. Yo creo que en estos tiempos sí, se puede. Pero en el tiempo que yo empecé a trabajar en el banco como que se preocupaban mucho de eso. Y a Viña fuiste bien barbón. Entonces también tenía que ver con una identidad. Una rebeldía. Una pequeña revolución. De mi situación. Si te invitaran de nuevo a Viña, tenés que ir con un look que te permite en el tiempo mantenerlo. O sea, hoy día soy totalmente distinto. Sí, es verdad. Yo también encuentro. Pero no, o sea, nadie podría no reconocerte. No sé. ¿Tú crees? Pero no, yo creo que hay gente que me ha seguido la red social últimamente y ha dicho, oye, fuiste a Viña. Estuve viendo unos videos tuyos, ¿cachai? La cagó en la weá. Pero no, no creo que... No, no soy el mismo. No soy el mismo. No es el mismo. Estoy más deslavado. La barba más corta. Pero hasta hay más grande. Estoy más grande también. Y como este es un oficio, siento que uno se va poniendo más... ¿Uno va adquiriendo más habilidad en el oficio? Sí, hay un manejo. Además que hay un manejo más escénico. O sea, obviamente que siento yo, con mi humilde opinión, que los años trabajando en esto te hace tener un poquito más de seguridad y un poquito más de manejo. También identificar cuánto el chiste puede tener potencial o no. Es verdad, es verdad. Oye, ¿y hablamos de Robotin? ¿Nunca lo presentamos? No, que nos fuimos para otro lado. Nos da envidia Robotin, la verdad. Robotin, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Quiero decirte que generamos una expectativa impresionante en la gente. Gente escribiéndome. Por favor, dime cómo es. Dime quién es. Mándame una foto. Y yo no. Robotin, preséntate. Y me decían, está en mí, ¿no? Así. O sea, hay una expectativa gigante. Yo no puedo con esa expresión. De verdad, no puedo con esa expresión. ¿Benjamín Vicuña? No, ustedes conocieron a Fernando Klitsche, pero cuando era joven. Como el hijo. Viste que tenía como una versión. No, ese es Walter Klitsche, el papá. No, pero está Ignacio Klitsche. Sí, Walter Klitsche. Se murió y le mandamos, aprovechamos de mandarle un saludo a su familia. Fernando Klitsche. Y su papá era Walter. Que su papá era Walter. Pero tenía un hijo. Fernando tiene un hijo. Son los tres como iguales. Ignacio Klitsche. Sí, eso. Burrubio. Pero yo siento que el de los tres, el más guapo es Fernando Klitsche. ¿Y tú crees que se pare? ¿Pero qué tiene que ver Fernando Klitsche con Robotin? Que de los tres soy el más guapo. Estamos desorientando a la gente. ¿Qué querés que te diga? No importa. Pero ¿saben qué? Robotin, podemos contar. ¿Qué cosa? Lo que vamos a hacer la próxima semana. Lo que vamos a hacer la próxima semana y que te van a... La gente, las personas, los seguidores de este podcast... ¿Te van a poder conocer? Te van a poder conocer. Podemos contar. Y nos van a poder conocer a nosotros. Este redoble de tambores. ¡Que lo diga Robotin! Después de una gestión hecha en el Congreso, en la Alameda y con todos los permisos municipales sacados... 20 de agosto. 20 de agosto. Anote, 20 de agosto. Save the date. Nada que hacer en vivo. ¡Bravo! Nada que hacer en vivo. No tenemos piseado, no le hemos ganado a nadie, pero sacamos el en vivo. Te sacamos el show en vivo. Mira, esto... Necesito que se concentren, por favor, porque Robotin va a decir la manera de cómo ustedes van a poder participar. Es una sesión íntima. Íntima, íntima, íntima. No hay... ¿Cuántas personas van a ver en el público? No lo digamos. No lo digamos. Es un íntimo. Es íntimo. No hay mucha gente la que va a estar con nosotros ese día, pero van a estar escogidos con pinza. Y cómo tú puedes ser una de las personas que va a estar ese día con nosotros en vivo, Robotin va a dar las instrucciones. En las redes sociales de Emisor Podcasting. ¡Anoten! ¡Anda! ¡Anda a buscar el papel! ¡Saca el celular! ¡Ya! Ahora sí. Va a haber un video. Va a haber un video donde van a estar las instrucciones, que básicamente es... Tienen que estar suscritos al canal de YouTube. Ya. Y comentar en el video de YouTube, de este capítulo. De YouTube. Y les posteo en Instagram. Sí. ¿Por qué quieren venir, po? ¿Por qué quieren venir? Y vamos a premiar a los fieles. A esas personas que sabemos que nos han comentado, que han preguntado por el show en vivo, que creen que soy Sergio Freire. Claro. Para que vean que no soy Sergio Freire. No es Sergio Freire. Y a todas esas personas, yo creo que van a ser las primeras en comentar, porque el público... Eso queremos. A nuestros fieles seguidores en este primer en vivo de Nada que hacer. Maravilloso. Oye, y esto va a quedar grabado y se va a subir a YouTube. No, mejor que no. Mira, vamos a ver el resultado final. Sí, no, mejor que no, porque uno dice que es estupidez. Ah, ¿no va a ser el capítulo? Puede ser. Ah, yo pensé que era el capítulo. No queremos comprometernos a nada. Yo pensé que... O sea, mira, no teníamos idea. Realmente no teníamos idea de nada. Yo pensé que era el capítulo de la otra semana. Podríamos ser igual. Yo creo. Puede ser. ¿Qué más estupidez que las weas que hablamos aquí? Un poco más de edición. Un poco más de edición. Sí, qué wey. Bueno. También podemos cortar allá. Sí. De hecho, si es que invitemos a los posibles auspiciadores, invitémoslos también. Van a estar... Tenemos una fila reservada, como con Verger. Ah, ya. Verger y Palomita. Para los posibles auspiciadores. Hagámoslo bien ese día. Con nuestro encanto. Va a ser que digan cuánto... O sea, ni siquiera... ¿Cuál es la tarifa? Ofrezco el doble. Voy a hacer con una subasta. Van a poner plata ahí mismo. Maravilloso. No van a tirar billetes. Bueno, atento nomás a las redes sociales. Sí. 20 de agosto. Nada que hacer en vivo. Por fin. Pues chiqui, yo estoy muy contento porque voy a hacer mi show en Amsterdam. Guau. ¿En serio? Pero no, ¿estás guayando como que la otra vez que me dijiste que iba a hacer el unirán? No. No. Lo voy a hacer. ¿Y dónde vas a hacer tu show en Amsterdam? Café Comedie. Café Comedie se llama. Un lugar bien conocido en Amsterdam para hacer el estándar. Te felicito, amigos. Hoy ojalá que no llegue la gente tan volada. El 17 de septiembre, a las 21 horas, voy a estar en una salita. En una salita en Amsterdam. ¿Qué me decís? Bueno, y el 21 voy a estar yo en la Coliguacha en Berlín y el 22 estás tú en el teatro en Berlín. Oye, así que los chilenos europeos nos vamos a encontrar por allá. Tengo tantas ganas de ir a verlos ya. La colonia chilena siempre es un agrado ir a verla a otros países. Por supuesto. Y espero que nos entiendan también porque están desconectados. No, y en Amsterdam te digo, van a ir todos volados a verte. Todos volados y todos en pelota. ¿Y tú? Y en bicicleta. ¿Hazte el volado tú? Así podría partir el show, como babiando. ¿Saben que no había venido nunca? ¿Verdad? Y la callé. Pero pasé a tomarme un café. Y la callé. Y me dio una weá. Y yo así. ¿Hai cachado que hay como unos títulos? ¿Tú lo fumas? ¿Hay marihuana chiquito hoy? No, es que me... Nunca me he llevado bien con la marihuana. Y un par de veces como que me he atrapado. Como que lo he pasado mal. Entonces no, tengo eso. No, yo ya no... Me he demasiado nervioso. Histérica para las drogas. No. No, yo... Mira, tenía que ponerme como un doctor en la sala de urgencia. No sé, algo así. Como que todo el mundo atento a que no pase nada. Y ninguna anfeta, ni un aguateín metido en el cuerpo. No, por lo único que... Te conté la otra vez que había tomado... Después nos preguntó. Había tomado ayahuasca. ¿Por qué no tenemos...? Se acaban de bajar traves de un piso. No, no, no. Yo ayahuasca, te conté. Solo una vez. Solo una vez. Es todo lo que he hecho. Es todo lo que he hecho. No. ¿Y esta camiseta? ¿Qué tiene? De la cárcel. Del hospital, con este... Con el calzón del hospital. Lo hicieron aquí en La Polona. Escucho bien bonita. Está buena, está buena. Su Chayanne igual. Su Chayanne. Oye, sé que hoy día venía escuchando Chayanne y dije, ¿podría venir al festival Chayanne igual? Sí, podría venir al festival. Siempre viene a Chayanne. Está en su cúspide. ¿Cómo se dice? No está mal dicho eso. Está en su momento. Está en su momento. No, yo creo que ya pasó el momento de Chayanne. A ver, diremos, ¿qué te gustaría que viniera a Viña? Mira, me gustaría que... De cantantes. De cantantes. A mí Miriam. Cuando vino le dije, Miriam, ¿por qué no has ido a Viña? Me dijo, ¿por qué no me lo han ofrecido? Es que así es el tema. Si la gente cree que a veces uno... Pero ¿cómo a Miriam? Estuvo cantando con Karol G, el hombre que yo amo. ¿Cómo no la van a invitar? Hermoso, Miriam Hernández. Yo, mira, cuando yo he trabajado en el Chaky Cheese... No olvidar. De hecho, el ratón es un homenaje a Juan Pablo. Por eso se parece. Que ahora el hijo de Miriam debe tener como veintitantos, ¿no? Habló de su hijo en el podcast, sí. Resulta que el hijo de Miriam era fanático de Chaky Cheese. Oh, ¿y tú lo viste? No, yo lo paseaba de la mano. Vestido de Chaky Cheese. ¿En serio? Sí. ¿Y Miriam te cantaba? Gracias, ratoncito. Y me mira con cara de... Que eres estúpida. No, me decía así. Me decía, qué lindo. Oye, súper amorosa ella. Sí, amorosa. Me impresionó. Ya, ¿qué más? Pues yo ya dije qué más. Yo, mira, lo otro del tema... Yo una vez fui a un festival masivo. Ya. Y antes que yo estaba Miriam. Sí. Y resulta que me traen el... El contrato y el... ¿En qué ciudad esto? Eh, no, no lo puedo decir. Porque... ¿Por qué se cacharía el tiro? No, porque lo voy a... Afunar. Afunar. Ya. Entonces me traen... Me dicen Juan Pablo, te traemos el contrato y te traemos el cheque. Ya. Porque... ¿Hazte actuar? ¿Viste que la municipalidad uno firma antes de actuar? Y me pasan los documentos para que lo lea y acá está el cheque, vuelvo en un rato. ¿Y tú lees esa fea? Vuelvo en un rato, ¿cachai? Yo agarro el cheque y no leo nada. Y se van. Y resulta que era el contrato y el cheque de la mienda. ¡Ay, no! ¿Y era mucho? Eh, sí, era mucho, pero... Proporcional a ella, digamos. Sí, porque una banda, músicos. ¿Y no se puede saber? Músicos. ¿Y no se puede saber? No. Mira, te puedo dar pistas. Ya. Pregúntame, pregúntame. Pregúntame. ¿Entre 50 y 100? Igual es amplio rango, po. Es que es muy literal, po. Pero entre 50... Podría decir, podría decir, oye, el número es un pato. No sé, cualquier cosa. ¿Es más de 50? No. Ah, entonces... Ah, ya. ¿Es más de 30? No. Ah, son 20 malos. ¿Qué son? ¿Para una banda? ¿20 malos? Ya digo el chiste de Bombofico. Bombofico. Bomboficu. Chiste de Bombofico. Ya, por dos parlas de no estás huelando. Oye, ¿y qué hiciste? Oye, ¿sabes que me pasó lo mismo? Una vez que yo fui a PH. Y... Y me pasan el contrato. Y era el contrato de Che Copete. ¿En serio? Y yo lo leí. Y le pagaban mucho más que a mí, po. Entonces, fui viendo el productor y le dije... Te equivocaste. Oh. Este no es el mío. Ah, me dijo. Es que... Chuta, ya. Me dijo, bueno, compensamos la próxima vez que venga. No, y bueno. Compensamos. Yo a PH igual, en pandemia, me han invitado 10 veces. Y efectivamente, después de que se equivocaron, me subieron un poquito para las otras veces. ¿Cómo le has pasado a mí? A mí me han invitado. Yo he dicho que no. Que no me gusta. Ah, no. Es que yo ya... Es que es como mi casa, ya. Conozco a todos. Yo lo paso bien, pero es que... Igual, he ido en los dos formatos. Porque cuando fui harto, fui como 10 veces, era solo con media. ¿10 veces? Sí, en la pandemia. Era como un pie gastable. Y entonces... Porque además que siempre me llamaban así como... Chiqui, bueno, nos falta una mina. No entiendo. Está Bombofica, por ejemplo. Álvaro Sala, Flores, Flores. No, era la Patio y yo. Como que finalmente como que... Y nos falta una mina. Ya, bueno, digo, ya, yo voy, po. Y sí, pues, ellos como que... De hecho, como que nunca había estado relacionada con todos los... Como los humoristas de la vieja escuela, por decirlo así. Y conocí a Álvaro Sala, conocí a Juan Pablo Flores. No, no es Juan Pablo Flores. Meloni me lame, po. Mauricio Flores. Mauricio Flores. Que se junten con Juan Pablo Flores, que es el de la Club de la Comedia. Mauricio Flores, el Bombo, con quien más estuvo, con Benny. Y todos muy simpáticos. De hecho, una vez se rieron porque yo dije, hoy yo no tengo chistes, yo no cuento chistes. Dije, ¿cómo no contar chistes? No, porque yo puedo contar una historia, pero yo no me sé ni un chiste. Y todos decían, pero ¿cómo te hacen un chiste? Y de repente como dicen, cuéntate uno de viña. No, le dije yo que esa rutina no la volví a contar nunca más, ni me acuerdo. Y me acuerdo que se cagaron de la risa. Como, bueno, este cuento de los chistes míos, no los volví a contar nunca más. ¡Qué juegona! Pero te juro así, como de la guata, como mi hija que no cuenta más los chistes. Y me acuerdo que me aconsejaron, cuenta esos mismos chistes, me decían así. La gente se le olvida. De hecho, uno de estos viejitos, una vez fui a un programa... Viejito, no le digas, ya sí. La gente más grande. No, pero la gente más grande. No, pero de viejitos con cariño. Gente contradictoria. Contradictoria. Una de estas personas contradictoria. Contradictoria. ¿Cachai? De hecho, Gigi Martin. Que Gigi Martin es más adulto, se nota. Pero muy simpático. La cagó, muy cariñoso. Y además que tienen la talla así como... Todo el rato están tirando la talla. Sí, muy cariñoso. Y una vez nos encontramos en un programa, me dice, Buena, Juan Pablito. Me dijo, oye, me encantó tu rutina de viña. La del Chechirán, la estoy contando, me dijo. Está ahí hueveando. ¿Y tú qué le dijiste? Ay, es hueve. ¿No le dijiste hueve mía? No, no, no. No, la estoy contando esa rutina. Me sale la raja. Me está ahí hueveando. Pero te nombro, sí, me dijo. Bueno, tú sabés que una vez, yo invité, me acuerdo, cuando hice el primer Arena Monticello, que había, después del Festival Dolmue, invité al Flaco. Lo encontramos un día en un programa, parece que en la Cátedra y Saloni, y yo andaba con entrar porque tenía invitaciones. Pues le dije, oye, Flaco, ¿te gustaría ir? No lo conocía. ¿Te gustaría ir a ver un show? Sí, me dijo ya. Y fui con su señora y me fue a saludar. Oye, Chiqui, me encantó. Lo pasé súper bien. Me dijo, oye, y yo puedo, que me gustó, ¿eh? Como así. Yo podía agarrar todo esto y hacerlo en versión, hombre. Y le dije, no, pues, le dije. O sea, el Flaco, el Flaco de los Diamitas, ¿cachai? Entonces yo le dije, no, pues, que esto es un trabajo que uno se saca a la cresta para inventar un chiste. Entonces, es de uno, pues. Y me dijo, ah, pero los chistes son el dueño de quien los cuenta, pues. Y le dije, no, no, no. Le dije, de verdad que no funciona así. O sea, si yo le dije, yo he visto que hay gente que, no sé, pues, que tiene un chiste igual al mío, y igual le diría, oye, ese chiste es mío, pues. O el comediante chileno que, de repente, hace una rutina de un comediante gringo. Pero lo dice, por último. Esta rutina es de Chabel. Claro, entonces hay una diferente construcción, porque yo creo que ellos, como efectivamente, los chistes son de todo el mundo, porque no tienen como autoría. Pero los de nosotros son cosas que escribimos nosotros mismos, incluso. Por eso digo, cuando uno dice ese chiste es mío, porque generalmente uno cuenta cosas. Es que son vivencias personales. Eso, pues. Entonces, es distinto que tú te encuentres en un tema. Ya. Tú hablás de la pandemia, yo hablo de la pandemia. Pero no, es difícil. Pero todo para tener tu punto de vista distinto. Cuando hay dos chistes iguales, 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 alguien se lo copió a alguien. Por supuesto. O el mismo remate. Es como raro. A no ser que tengáis un guionista que le anda vendiendo chistes a todo el mundo, po. Puta, puede ser, po. ¿Pasó, parece, alguna vez? Igual, había guionistas que vendían 30 luquitas al chiste. ¿En serio? Sí. Que te sacaban de Condorito. Tengo este chiste de la raja. Lo leí por ahí, pero filo. Mira, está a punto de comprármelo. Ah, mira, si no me lo compréis ahora, están a punto de comprármelo. Sí, lo tengo ahí que está esperando Guatozalina y Albrozala. Uno o los dos me lo compra. Oye, pasémoslo a lo que vinimos, a las grandes noticias de esta semana. Robotin. Robotin. Después de esta larga introducción, vamos con nuestros queridos titulares. Vamos. Titulares en Nada Que Hacer. Estudio asegura que en Chile, es uno de los países de Sudamérica donde se dicen más groserías, Santiago y Concepción se posicionaron en los primeros cinco lugares de la región. ¿Qué es ese creer en tu conchitumare? ¿Dónde le diste por oculeo? Nos van a hablar. Ahora entiendo por qué me habían llamado el domingo para hacerme una entrevista. ¿Sabes qué ahora lo entiendo? Porque me llamaron una persona de prensa. ¿Pero por qué te llamaron así, Juan? Porque el día mundial de la grosería y la gente debe decir, oye, esta niña es muy grosera. Dije, no, estoy celebrando el día del niño. Chiqui, yo he visto tu rutina de terceros. Eso le dije. Eres cero grosera. ¿Sabes qué? Yo creo que es que tiene que ver su contexto. El año 97, yo fui, mira, había estado… 2017, fuimos juntos, pero durante mucho tiempo no habían habido comediantes. Acuérdate, hubo 12 años donde no hubo ninguna comediante mujer invitada a Viño. Había ido a Natalia Valdarenito, la había ido a La Raja. Fui yo y siento que también había poca… ¿cómo se dice? Cuando la gente tiene… ¿ves poco? Solidaridad. No, poca costumbre de ver comediantes mujeres. Sí, por supuesto. Entonces yo creo que cualquier cosa era como… Ay, pero es que como que era una mujer como que choca. Había gente que se enojó. Mira, había un chiste que yo tenía en la rutina de Viña que decía que cuando me llegó la regla me habían hecho una fiesta temática. Que mi mamá me había hecho una fiesta que tenía tallarines con salsa, globo rojo. Y que después cuando se iban de la fiesta le daban un recuerdo que decía, recuerdo de mi primera menstruación. Y había gente que encontraba que ese chiste que tiene cero grosería, cómo se me ocurría estar hablando de ese tipo de temas asquerosos en público. Entonces yo creo que no tiene que ver tanto con las groserías, sino que tiene que ver… Bueno, igual, yo pienso un poco lo mismo. ¿A quién le interesa hablar de eso? Entonces, claro, tiene que ver con que no había costumbre de ver a una comediante mujer hablando de cualquier cosa. Lo que pasa es que, claro, como esto no son chistes, son como… ¡Vivencias! Vivencias personales y uno de alguna manera de desnudarse ante un público, salen temas como estos. No era la fiesta temática, pero es que a ustedes no les pasa porque ustedes son hombres. Pero a mí, por lo menos, me hizo una celebración. Mi papá me regaló flores. Era súper incómodo, como… ¡Oh, hoy se hizo mujer! ¡No! Le dije, yo tengo una herida. ¡Se me abrió una herida! ¡Que alguien me explique! Entonces, claro, yo creo que eso. Pero, pasando al otro tema, que no soy yo. Sí, somos buenos para chuchar, pero es parte de nuestra idiosincrasia. Es que es raro, por ejemplo, no sé, a mí me pasa que yo, si no meto un carabatito, pero bien puesto… Además, que no es que uno lo quiera meter, uno cuando… Yo, por lo menos, cuando escribo… ¡Y se entiende! Yo también. No, no, no escribo con el remate del carabato. ¡No, po! ¡Huea, huea, huea! Sale ahí, sale la hueá. Sí, po. Oye, ¿y cuando… Viste que ahora voy a ir al Festival de Toronto, el mismo que fuiste tú el año pasado? ¿Cómo lo hiciste ahí con ese público internacional? ¿Le sacaste carabato? Lo que pasa es que tuve la fortuna de que fueron muchos chilenos. Y dijiste, ah, y lo otro… ¡Váyanse a la mierda! Y lo otro, váyanse a la mierda, si no me entienden. ¡Váyanse a la mierda! Ahora, nos agarraron para el huevo toda la noche todos los comediantes. Porque todos los comediantes… ¿A nadie se le entendía? No, nos imitaban. ¡Ah! Por ejemplo, salía un comediante, no sé, de México, y nos imitaba. ¿Cómo le pasa a los huevos? Y todos hablan como… Y todos cagados de la risa. Sí, estoy pensando que claro… Lo importante… Pero el contexto se entiende… Si yo escucho a un comediante mexicano y tiene mucho como garabato mexicano, yo lo voy a entender igual. Sí, obvio. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, fui a hacer show a Ecuador una vez y cambié palabra. Por ejemplo, ya no se dice viejo pascuero, se dice Santa Claus, no se dice, por ejemplo, reunión de apoderados, no se dice así, se dice reunión de padres. ¿Jardín infantil? Claro, hay como palabras que uno… Por ejemplo, si tenía el remate justo con esa palabra, está ahí obligado a cambiarlo. Claro. Si el remate es viejo pascuero… Santa Claus. ¿Quién va a guiar viejo pascuero? No, Santa Claus. Claro, claro, entiendo, entiendo. Pero tú podrías… Pero ¿sabes qué? Yo no cambié, en esa oportunidad en Toronto no cambié nada. Nada, bueno. Nada, y la gente cagaba la risa, mis colegas que eran de otros países, cagados de la risa, ¿cachai? Bueno, bueno. Bueno, uno puede testear un poquito también con la misma gente, oye, esta palabra se dice así… Pero no lo hiciste. No lo hice, me dio paja, la verdad. Oye, pero ¿tú podrías hablar sin garabatos? Es que ¿sabes qué pasa? Pasa algo. Que a nosotros los chilenos siempre nos exigen cambiar o escoger otro tipo de palabras. Pero todos en la región, bueno, hablan como quieran, bueno. Nadie anda preguntando, oye, ¿cómo se dice acá el burlo bueno? Hablan como quieren. Es que nosotros parece que tenemos como un idioma propio, el gallo, la galla, fome, al tiro, son palabras como nuestras nomás. Sí, palabras como nuestras. Entonces parece que los otros hablan más universal que nosotros, pero mi pregunta es, ¿tú podrías hablar sin decir garabatos? No. No podría hablar sin decir garabatos. Yo creo que, bueno, todo lo termino en garabatos. Oye, ¿y qué opináis de la gente que no dice garabatos? ¿Como Robotín? Robotín no, ¿tú no decís garabatos? No dice garabatos. En esta instancia no. Pero me cuesta… Pero en la vida. Ah, ¿nerís malo para decir garabatos? No, me cuesta no decir. Ah, ¿viste? Se esfuerza. Se esfuerza porque está en un lugar formal. Cuando se compró este holding, tuvo que cambiar su… A mí me da lo mismo cómo hablen las personas, pero sí me da rabia con las personas, que critican a las personas que hablan con garabatos. A mí me da lo mismo. O sea, es que a mí el único momento en que encuentro que es feo los garabatos es cuando hay niños. Igual cuando hay niños, como que hasta yo he dicho, oye, hay niños. Pero caché que yo, por ejemplo, yo hablo con garabatos, a veces delante de mi hijo, mi hijo nunca ha repetido garabatos. Pero tu hijo es grande ya, po. No, pero desde chiquitito. Ah, es que la otra vez… Es que también uno habla con tu hijo y en el curso de mi hijo, bueno, hay niños garabatos. Por eso es que en el curso de mi hija, hubo un niño que decía garabatos. Mi hija me dijo, que hubo un niño que dijo, concha, estoy en madre. Y que la profesora le ha dicho, perdón. Y así que… No, porque son muy chiquititos todavía. Sí, son muy chiquititos. Mi mamá también decía hartos garabatos y yo jamás repetido. Hay papás que le enseñan a su hijo a decir garabatos. Como gracia, eso lo encuentro feo. Mis papás cuando yo era chico, básicamente. ¿Qué te hacían decir? O papás que le enseñan a manejar a su hijo de tres años. Esa hueá, no, hermano. Yo también. No, muy hueá. ¿Y tú qué te enseñaron a decir? No, que era como el chiste en el campo de a los abuelos agarrar los chuchas. Qué lindo. Entonces, tres años agarrando a chuchas a los abuelos. Y después nunca más dije. Qué traumado. Yo encuentro que es parte de nuestra cultura, parte de nuestra idiosincrasia. Y hay contexto sin contexto. O sea, en un contexto de humor. A las doce y media de la noche, encuentro que nadie puede exigirte nada. Quizá. En misa. En un funeral. O en un funeral. O en una instancia donde hay niños muy chicos que efectivamente no entiendan. Porque ya cuando el niño tiene su cerebro más... ¿Cómo se dice? Desarrollado. Desarrollado. Bueno, puede discernir también que hay momento en momento. Sí, pero bueno. ¿Sabes qué? Hay que... Hay que... Que el tema fluya nomás. ¿Te acuerdas? Oye, ¿sabes qué? Me acuerdo del año pasado que el Kike Morandé dijo que le chocaba el garabato a las mujeres. Verdad. Nada que hacer. Bueno, así es. Es que sé que el chileno es muy doble estándar. Pero vamos al segundo titular de este día. ¿Para qué vamos a empezar a decir cosas? Cosa. Ya. 30 minutos, segundo titular. Llegamos bueno para hablar hoy día. Bueno, sí, la cagó. Sí. Un escándalo se desató en Argentina tras la contratación de una joven de 19 años sin experiencia como jefa en un organismo público. Argentina está a las cosas hoy día. Bueno, ¿y qué cargo tenía? Antes estaba en el colegio. Si tiene 19 años. Jefa en un servicio. Se trata de Agustín Loque, quien en sus redes se presenta como referente de la libertad Avanza como cristiano, católico, apostólico, romano. Ya, pero da lo mismo, papá, porque el cargo es demasiado joven. O sea, es que a lo mejor se lo pidió a Dios. Como aquí está. Es jefe de la Administración Nacional de Seguridad Social. Aparte. Bueno, hay que dar la oportunidad en la juventud también. ¿Cuál fue tu primer trabajo, chicas, güeyos? Hablamos la semana pasada sobre eso. Sí, nos conté de promotora de juguete. Promotora de juguete. Con la Sanenus, con la Confort. ¿Desde qué has tenido cuando empezaste a hacerme la culpa? No, si estaba grande. Y lo que pasa es que siempre yo he tenido cara de más chica. Yo ya estaba terminando la universidad, 24 años tenía. ¿24 años? Sí, pero como mi casting era de niña del Sename, siempre calificaba como para 15, 16, cuando tenía 24. Entonces decía, estamos buscando una niñita del Sename, yo creo que yo estaba en una carpeta, chiquiaguayo. Me llamaban alto para eso. ¿Y alguna vez estuviste puesto de jefatura? Pero mírame. Jamás. Mira, yo te veo como jefa, bueno, en un... ¿Sabes qué? Igual tuve... O sea, mira, lo más jefatura que he podido tener es que cuando salí de la escuela de teatro me puse a dirigir teatro. Y ahí hay una jefatura de alguna manera porque yo escribía muchas veces, yo escribía la obra, yo elegía a los actores, yo la dirigía. Nadie me decía nada, yo elegía a todos. No, pero siempre con un grupo de actores, donde había democracia. ¿Jefatura? Esta. A los 30, ¿no? No, 27, 28. ¿Y cuál fue? Editor. Editor. ¿Y ahí alguna vez te mandó una caga? Que tú dices, ¿sabes qué? Me mandé esta caga por falta de experiencia. Quizás cuando le dije a Sitcher que tenía el pene pequeño. Si ahora que lo estamos viendo, ese fue un error de inexperta. Porque además, convengamos que yo nunca le he visto el pene a Humberto. Así que le mando un beso porque se lo tomó con mucho humor. Pero lo peor de todo que después... Mala, porque la gente asoció que como él era pequeño, que yo no sabía. Ese chiste yo lo he dicho muchas veces. Era para Julio César. Y estaba en guión que decía Julio César. Yo iba a decir que el perro pequeño era Julio César. Pero Julio César tuvo, no sé, fue realmente porque le pasó a una buena un ojo. Y ese día no fue a la Quinta Vergana. Entonces yo empiezo a buscar entre el público a quién decirle. Miro la primera fila y el único hombre que me sabía era Sitcher. Entonces dije, bueno, este chiste, ¿qué voy a hacer? No me lo voy a guardar porque además tampoco tenía experiencia para hacer... Perdón. No tiranme, por favor. Todo el hombre mojado, chiqui, güey. ¿Qué onda? Ay, que me risa Juan Pablo. Empieza a mirar como esquivando la baba. Uy, estoy acá a rato así, güey. ¿Sabes qué? Pobre gente que va a mi show en primera fila. Quedan todos babiados, te lo digo en serio. Quedan todos babiados. Algo está diciendo. Bueno, entonces no tenía la capacidad de haberme saltado un chiste. Yo se lo podría hacer ahora, pero en ese momento no. O sea, se me desarmaba todo, me iba a la cresta, yo creo. Entonces, ese fue un error quizás. Lo reconozco y... ¿Y tú? Mira, si voy un día de nuevo a Viña, voy a decir que Sitchin lo tiene gigante. Para resarcirme un poco. Ayúdame a inventar un chiste si es que voy a Viña para decir que Sitchin lo tiene... ¡Uy! No cabe en Chile. Claro. Yo estaba esa noche en la quinta. Estaba ahí. ¿Y te dio risa el chiste? Lo que pasa es que al otro día fue toda la polémica de la ordinaria. Sí, yo era ordinario, ¿no? Mi mamá decía que no. Yo fui a cubrir el festival. Ah, estaba ahí como cuando se ve atrás. Lo que pasa es que a mí me mandaron a cubrir, pero yo me enteré en Viña que no me habían acreditado. ¡Oh! Pero porque no habían hecho el proceso. Entonces una productora dice, ¿tú tenés tu acreditación? Le digo, no, pues si tú eres la productora, tú tenés que tenerla. No, si yo no te acredité. No me acredito a nadie. ¡Qué pedo! Llegué a Viña sin acreditación. Entonces me conseguí entradas para ir a los shows. Algunos. Mira. Y fue el tuyo. Y el otro día era toda la polémica del ordinario del show. ¿Y tú tenías ahí tu apreciación? ¿Tú te acordáis? No, yo muy como en los despachos. Sí, hubo una polémica. El chico de guayo. El problema es que la cámara del festival me pinchó como diez veces. Y yo aparezco cagado en la risa. Yo no podía hacerme el ofendido. Porque era como, la voy a Sitchell y yo creo que cagado en la risa. De hecho, llamaban a la expareja de Sitchell para preguntarle si tenía el pene chico. Igual los periodistas, weón. Igual me encontré una vez con ella y me dijo, oye, es ahí que todo el mundo me preguntaba a mí. Pero digo, si realmente los periodistas, ¿cuál es la pega que hacen? Preguntar. Si yo no dije, yo dije, supongamos, hay un caso así. Ay, qué chistoso. Vamos a la siguiente. Vamos. Experto en reclutamiento señala las cinco cosas que nunca debería revelar en una entrevista de trabajo. Ya. La primera. Que quieres trabajar por el dinero. La segunda. La razón por la que dejaste tu último trabajo. Tus planes futuros personales. ¿Cuánto ganabas antes? ¿Y qué es el único lugar? ¿Y qué es el único lugar al que estás postulando? Es que igual son como bien evidentes las weas también. Igual a mí no se me ocurrió lo que es el único lugar que está postulando. Yo lo habría dicho como algo bueno. Claro, yo también como, no, es que este es el lugar que yo quiero y realmente yo no voy a trabajar en cualquier parte. Quiero trabajar aquí. Soy millonaria. O sea, yo podría quedarme en mi casa y no trabajar nunca más. Entonces ahí le dejaste el poder de negociación a ellos. Ah, tenés razón. Ah, bueno, ahí está interesante esta empresa. Es el único lugar que quiere trabajar en esta empresa. Bueno, ofrezcámosle más, menos. ¿Cachai o no? Es que yo siempre, es que tú tenés como el pensamiento del otro lado. Es que es ingeniero. Claro, es ingeniero. Yo siempre digo, debe haber un presupuesto asignado, ¿cachai? No es como que según como me vean lo que me van a ofrecer. Yo digo, a este trabajo se postula y ese trabajo tiene un sueldo que vale tanto. Sí, lo que pasa es que uno tiene que romper esa barrera, pues chica, wey. Yo valgo más que cualquier cosa que tú me puedas ofrecer. Sí, pues no voy. Bueno, ¿me quieres? Valgo esto. Puta, es que tenemos otros buenos más baratos. Adiós. Pero tenemos otra gente igual de buena que tú, pero más barata. Pero quién sabe, po. Oye, ¿sabes qué? Si alguien te dijera eso. Te voy a decir una cosa, chica, wey. Si alguien te dijera eso. Ya, supongamos, va una pega que tú quisieras. Y te digo, Juan Pablo, sé que tengo dos comediantes más que valen la mitad que tú. Y son buenos igual. ¿Te bajás o es decir trabaja con ella? No, trabaja con ella. Me orgullo ante todo. Pero siempre te tratan de decir como, es que de verdad te lo digo, de verdad, de verdad, de verdad, no tengo más. Me encantaría trabajar contigo, pero no tengo más. A mí igual me gustaría trabajar contigo, pero si no hay más, no. Mira, pero sabés que a mí me pasa el tema al revés también. Por ejemplo, hagamos cuenta que si yo soy una persona que quiere contratar a alguien y esa persona tiene un precio y yo le bajo ese precio de sus expectativas, ¿cachayo? Para mí es complicado porque siento que esa persona no va a estar tan motivada trabajando o con todas las ganas trabajando. Yo es igual. O sea, todas las personas tienen que tener su precio y tienen que estar contentos, felices con su precio. Con lo que ellos creen que valen. Ahora, después en la marcha, veremos si esa plata que uno invierte en una persona vale o no. Pero es complicado. Ah, o por ejemplo, si tú debes postular una pega, tenés una expectativa de vida, ¿cachai? De sueldo, de, no sé, 500 lucas y resulta que te ofrecen 300 y tú ya aceptáis porque tenéis que aceptar, no sé, es penca, son igual 200 lucas menos. No lo había pensado así. Yo siempre pido rebajas en todo. Digo, tú me decís, Juan Pablo, no sé. Y de hecho, a mí me ha pasado que yo de repente he contratado algunos servicios, por ejemplo. De masaje. Con final feliz. No, pero por ejemplo de... De unas niñas. ¿Se puede hablar en serio acá? ¡No! Ya. Y resulta que he encontrado que es poco lo que están pidiéndole y yo te voy a pagar más. Ah, eso sí a gusto hacer. Eso sí a gusto. Eso, eso, pero hay algunas personas que abusan de la web. Sí, a mí con tantas veces me ha pasado eso, que tú decís, además sentís como gratitud en lo que está pasando y decís que es tú tan bacán y tú le pusiste tanto corazón a la cuestión que efectivamente yo te voy a pagar un poco más porque me nace. Sí. No me duele. Exactamente. Nada. Oye, ¿nos quedan más o ya estamos? Yo creo que pasemos los descargos. Vámonos los descargos. ¿En serio? Cada día menos noticias en este podcast. Vámonos más aquí. Perdón, a los descargos. Los audífonos. Ah, yo todo el rato estaba con audífonos, que es tú. Nadie me dijo nada, güey. Y yo todo el rato con audífonos apagados por la chucha, que son malabondas. Pero tirando abajo como loca, tirando abajo como loca. Puta, güey. ¿Querés verte bien a costa mía? Vamos. Mi descargo es para toda la gente homofóbica. Sobre todo la gente homofóbica que lo es en el nombre de Dios. Como si Dios dijera a estas personas yo las amo. Y a estas no porque les gusten las personas de su mismo sexo. Me carga. Todo el mundo dice Dios es amor, Dios es amor. ¿Y por qué me tendría que discriminar si yo amo a otra persona? Ese me descargó. Me carga, de verdad que me carga. Y me encanta su podcast. Siento que la dupla que hacen es maravillosa. Así que eso. Muchas gracias, amiga, primero que todo, por dedicar tu tiempo a mandar un audio al más 569-3420-2843. No lo habíamos dicho, chica güey. Mira, y lo leíste así sin lente. Está así el ciego. Veís de lo más bien, mira. Es que leo bien de lejos. De cerca no veo bien. Oye, estoy de acuerdo con nuestra querida auditora. Gente homofóbica, qué pasado de moda. Sí. Qué poco actualizado. En el nombre de Dios. Mira, yo te voy a decir algo. ¿En el nombre de Dios? En el nombre de Dios. Yo, no se me olvidó lo que quería decir, pero ya me voy a acordar. No. Que tampoco se puede decir. No, pero estoy de acuerdo contigo. Toda esa gente, en nombre de Dios y en nombre de cualquier cosa, la homofobia ya, por supuesto, que no va con los tiempos. No va con los tiempos. Así que, amiga, muchas gracias por recordarnos que todavía gente homofóbica, si hay alguien que esté escuchándonos y sea homofóbico, cámbiese. Sí. A otro podcast. Muy bien. Exactamente. ¿Vamos con otro? Nada que hacer. Hola, chicos, ¿cómo están? Aquí les hablo desde Concepción, desde San Pedro de la Paz. Quiero hacer un descargo en contra de los noticiarios de todos los canales, en realidad. Que tan centralistas, tan centralistas que muestran solo lo que pasa en Santiago y en regiones, no muestran nada de regiones. No muestran lo que pasa en el resto del país, que es tan largo y tan grande y solo en Santiago. O de repente llueve en el sur y mencionan así como, ah, llueve en el sur. Sigamos con las noticias y puras noticias malas, más encima, todo malo. ¿Cómo no va a pasar nada bueno en Chile? Está bien, hay hartos asaltos, es verdad, hay harta delincuencia, pero también pasan cosas buenas. Eso, eso. Les mando un abrazo. Los sigo desde el primer capítulo. Encuentro que hacen un súper buen trabajo. Y eso, los felicito. Abrazos. Bueno, decirle al amigo que los primeros audios que estamos respondiendo son gente de Santiago. Después vienen los de región, al final los de región, ¿no? Con ese... Ah, ya, ya. Le podemos responder entonces. Oye, es verdad. Es verdad. Todo aquí centralizado en Santiago. Yo les conté que era de San Antonio, ¿no? Sí. Pues no dicen nada de San Antonio. ¿Y se cortó la luz en San Antonio? Se cortó la luz, parece. Todavía hay gente sin luz, en el sur todavía hay gente sin luz y resulta que como que ya se solucionó el tema de Santiago. Entonces, ni siquiera, oye, no se ha solucionado. Mira, el Lampa. Todavía hay gente sin luz. Y hoy día, mira, dice, hoy día vence el plazo para que en él reponga servicio eléctrico. Están riendo todavía. Oye, ¿sabés que todas estas cosas que están fuera del presupuesto de esta empresa se las cobran después de los usuarios? Ahí nos va a subir a todas las cuentas. Por ejemplo, el otro día escuché. A un político decir, bueno, lo que pasa es que es poco viable, por ejemplo, o casi imposible hacer la electricidad subterránea. ¿Está yo, no? Además que todo ese proyecto, todo ese costo de generar eso, significa que lo va a tener que pagar el usuario. O sea, es como penca, igual o no. Eran como 3.000 millones de dólares para soterrar todos los cables. Son tres condonaciones del CAI. Ya, pero eso se lo traspasan al usuario. No es que yo invierta. Claro, por eso le van a cambiar el nombre, se va a llamar Anal. Igual fue, lo ponía la gente en Twitter, no fue idea mía. Que en vez de en él se va a llamar Anal. ¿Por qué hay que pagar ahora todo tú? Oye, volviendo con la señorita, con el caballero. Tiene toda la razón que Chile es muy centralista, los noticieros muy... ¿Por qué no podrían dedicarle por lo menos un cuarto del noticiero a hablar noticias de regiones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No tienen Peeper Meter? La hueá antigua. La hueá antigua. Peeper Meter. ¿Por qué no cuenta la gente de región? ¿Cómo sacan ahora el tema del rating? Peeper Meter. La misma mierda de hace mil años. Siempre. Por eso está poco actualizado el sistema de medición. Pero no, para eso tenés que tener un dispositivo en tu televisor o no. Claro, y es secreto. Tú no podés decirle a nadie si no te lo sacan. ¿En serio? Sí. ¿Y está en algunas regiones? ¿Ni siquiera en todas? No. Una muestra. ¿Pero en qué momento se va a actualizar? ¿Cuánto te quedó en un punto? Creo que son 60 mil, no me acuerdo si son personas o hogares. Yo me acuerdo que una vez... Yo pensé que eran 80 mil. Mira, una vez en el Club de la Comedia teníamos reunión todos los miércoles. Porque eran... Grabábamos los monólogos. Entonces el director de esa época decía... Te leía el rating a ti. Y te decía, no sé, pues... Chiquiahuaya. Te recibiste el monólogo en 11 puntos y lo entregaste en 13 puntos. Muy bien. La gente aplaudía. A veces también pasaba que no sé qué. Pero me acuerdo que una vez le dijo a una persona. Bajaste dos puntos. Eso quiere decir que se apagaron dos comunas. Nunca me voy a olvidar. Eso lo dijo. Se apagaron dos comunas viéndote. Por supuesto quedaron todos felices. Y ahí nos fuimos a grabar. Súper motivados. No, así era brígido. Era brígido. Pero bueno, es verdad. Todos bajamos alguna vez. Pues yo alguna vez también bajé. Pero me acuerdo que esa vez con dos puntos eran dos comunas. Caleta de gente. ¿Qué pasó? Mira, ahí estuve en un trabajo estresante. Pero yo lo pasé muy bien. Lo pasé bien, pero no me... Pero aprendiste, pues chica. No, no. Lo que tú eres ahora... Y eso no me coartaba. O sea, por ejemplo, yo... Porque tiene que ver con personalidades. ¿Cachai? Y como que igual había gente que le cargara que le dijeran su rating. Yo igual sentía que... Yo quería saberlo porque me motivaba. De alguna manera. Ahora, si lo hiciera de nuevo, diría no. Ojalá que no lo digan. Porque igual te caga la cabeza. Aprendí, pues. Además que siento que... Que la rutina... A veces uno tiene una expectativa con la rutina. Que la realidad es otra igual. Oye, ¿tú fuiste al Club de la Comedia? Sí, fui. Grabé dos veces. ¿Y cómo te... Nunca salí en el aire porque estaba terminando el Club de la Comedia? Sí, pero el ambiente, ¿te acordás ahí? Sí, estaba tenso. Nadie ni saludaba, güey. No, nadie saludaba, nadie. Pero yo te saludé. Sí, me saludaste. Me saludó Freire. No nos conocíamos casi nada. Pero yo te saludé. Sí, te dije mierda, mierda. Sí. Y tú con tu cara que tenías, ¿tampoco ayudáis, po? No, tampoco. Estás ahí, parado, así. Que es la misma cara que tenías ahora, pero ahora no te conoces, güey. Claro. Que tú eres callado. Callado, tímido. ¿En serio? Miedoso. No, no. No, pero ahora... Es que ahora ya... Supongo que el miedo ya es distinto, güey. Sí, güey. Pero no, yo creo que antes uno le daba más miedo a todos, güey. Claro. Es que además pueden grabar... Más que llegaba a un lugar donde no conocían a nadie. Sí, no conocía a nadie. Y había un ambiente tenso. Tenso. La mitad de los güeyes eran soberbios. Yo no. No sabemos. Dime, yo creo que sí. Yo creo que sí, chica guayo. Tenemos un último descargo. No, no queremos. Gracias, estamos hablando. Estamos ocupados. Oye, se grandó. Es soberbio. ¿A quién le manda? ¿A quién venía a mandar? Vamos al audio. Al otro porque nosotros queremos, ¿no? Porque tú dijiste. Lo soberbio, güey. Con Pablo, el audífono. El audífono. A mí nadie me dijo que lo tuve puesto todo el rato. Apagado. Chiquillos, ¿cómo están? Les quería decir que son mi mejor descubrimiento del año. Mi descargo es el siguiente. Se parece a la voz de la primera audio igual. Me parece increíble que todavía en el año 2024 exista gente que por el hecho de que tiene plata se sienta con la propiedad de rotear a la gente que lo encuentro ya lo más último que existe, que habla incluso peor de la gente que lo hace que de la que lo recibe. La semana pasada compré un producto en una tienda por Instagram. Nunca hubo una comunicación muy fluida. Se me cambiaron varias veces las fechas de entrega. Al final tenía que ir a buscar yo el producto. La chica me dice que ella vive en la dehesa, pero nunca me mandó la dirección. Entonces pasó como un día después de la última vez que vio mi mensaje y pensé que había sido una estafa. Entonces subí el perfil a mi Instagram y pedí a mis amigos que lo reportaran, cosa que a la chica la enfureció y me llama con, y perdón el término que voy a usar, pero fue lo que ella me dijo, diciéndome, piojenta culia, mándame tu cuenta ahora para transferirte rota de mierda. Y un sinfín de audios de pantallazos de míos y de mis amigos tratándonos de flightes, de kumas, de poblacionales, refiriéndose a mis tatuajes de manera así como peyorativa, con un odio atroz. Y nada, me llamó mucho la atención, quedé como en shock un par de días por el nivel de agresividad. Así es que mi descargo es para toda esa gente que siente porque tiene un poquitito de plata, anda roteando al resto, es último desubicado y le mando mucho amor, mucha luz, que se nota que sus papás no le dieron, ni principios tampoco, evidentemente, y que el ataque sea el pensamiento de la gente que vive en esa burbuja de la dehesa, que aparte es un cerro culiado tan feo. Puede que se quebran por su cerro culiado. Eso, un besito, mucho éxito. Le faltó decir rotos culiados. Se quebran con su cerro rotos culiados. En cualquier momento le ponen una cárcel de alta seguridad y ahí va a quedar la dehesa. Ahí va a quedar la dehesa. ¿Te imagináis esta casa de lujo con esta cárcel de alta seguridad? Aquí en... Seguro les van a colocar una cárcel de alta seguridad. Bueno, para la gente de la dehesa. Bueno, pero igual hay contraste en la dehesa, amigo. Sí, por supuesto. Hay lugares que tienen más riqueza que otros. No, de todas maneras. Hay unos cerros que tienen una mansión, hay otro cerro que no tiene tanta mansión. Es verdad. ¿Qué vas a ver vos si eres de San Antonio? No, si yo sé. Una vez me perdí. Una vez me perdí en ir al mall. Me perdí, me dio un susto. Me perdí, dijo, oye, rotos. Es verdad eso, es verdad. Oye, pero mira, tiene toda la razón nuestra vida. Tiene toda la razón. Pero yo a veces, cuando tengo un altercado con alguna persona... Caete, rota, mierda. Que te sale. Que esa persona tiene la culpa. Por ejemplo, ¿cachai, o no? Y que la persona es maleducada. No sabe tratar a las personas. Bueno, se me puede salir un roto guleado. Soy roto guleado. ¿Cachai, o no? Pero es distinto... Yo no ocupo nunca esa palabra. Cuando tú tratas a una persona de rota... Porque me acuerdo de... Pellorativamente, así como diciéndole poca cosa, ¿cachai, o no? Siento que son distintos. Claro, muerto de hambre. El roto guleado, muerto de hambre es muy peyorativo, pero a un roto guleado que es prepotente, que altanero, que, no sé, que ofensivo. Ah, roto guleado. Es decir, ya, también uno quiere... Si tú tenés posibilidades de comprar una pyme, igual siento que es mejor que de repente comprar una gran empresa y todo. Pero, igual pasa que, claro, si tú no sentís que hay una comunicación fluida o esa pyme no responde, uno piensa rápidamente que te estafaron. Claro. Y igual he tenido alguna experiencia, por supuesto que he tenido muy buena experiencia con muchas pymes, pero también he tenido experiencias como que finalmente te decís, ¡Ay, iba a llegar hoy día, pero no llegó! ¡Ya, si te va a llegar igual! ¡Déjate de alegar! No, yo he tenido mala experiencia, la verdad, con tiendas grandes. Ah, sí. ¿Cachai, con ese tipo de tiendas? O sea, yo también, pues, he tenido experiencia con tiendas grandes y con pymes. No, no, creo que no he tenido mala experiencia. Ah, mira, qué bueno. Sí, no, de hecho yo una vez compré un mueble. Pero lo que pasa es que hay pymes de estafa también, por ejemplo, hay una de esas tiendas de Ray-Ban. ¿Qué te... son Ray-Bar? No, son como la marca Ray-Ban, pero les deposité y nunca te llegaron los lentes. Ah, no, cachai esa hueá. O te llegaron unas hueás malas. Mira, una vez yo compré un mueble, que esa hueá daba un poco rabia, porque un mueble para mí, bueno, para una de mis piezas. Y la cosa es que le faltaba una tablita. Y le escribí, oye, falta una tablita, que es un espacio que no se va, porque los mismos maestros dijeron, vamos a ir a buscar la tablita y volvemos. No, no volvieron. Le escribí, oye, falta una tablita. Segundo día, falta una tablita. Les dije, si no me responden, falta una tablita. Los voy a tener que subir porque, puta, me dejaron un hoyo en el mueble, po. Y lo subí. Y puse alguien... Pero así nomás. ¿Alguien conoce a esta pymes? ¿Ha trabajado con ella? Y al tiro me escribieron. Oye, pucha, perdona, no nos caguí, esta es una empresa familiar, por favor, baja tu hueá, baja tu hueá. ¡Mierda! Le dije, ¿sabes que la voy a bajar? Pero, ¿por qué esperaron a que pasara eso, pues, cacho, eh? Entonces ahí uno dice... Venca, po, hueón, ¿cómo no contestáis tu cagada? Claro, ahora, es verdad lo que tú decís, las empresas grandes también ni siquiera te responden. No, ni siquiera. O sea, uno ha tenido... Una vez yo me acuerdo que compré en una multitienda. Un... Un velador. Y, ¿sabes qué? Subí la foto, pero a esa multitienda no le importó. Y dije, me compré 108 tablas. ¿Por qué eso era? 108 tablas que tú tenías que empezar a armar. Yo, mira, una vez por... Y lo voy a decir, Mercado Libre y por... Starken. ¿Cachai? Justo entra la próxima semana. Vendí un celular. Ya. Lo mandé por... Lo vendí por Mercado Libre. Y resulta que el despacho era por Starken. Entonces, no sé cómo la huele en reo, que quizá en el otro capítulo lo puedo investigar y... Contalo bien. La hueá... Es que me estafaron. Te robaron el celular. No, ¿por qué? Porque... Viste que se libera el producto cuando la persona que compra lo paga. Sí. ¿Cachai? Pero este loco lo pagó con un cheque falso. Oh... Y lo liberaron igual. Y ahí estaba el cheque falso. ¿Cachai? Ahí ese... Claro, esa es una cosa... Y después le escribí a Mercado Libre, le pedí... A Starken que le pasó el producto. Nada. Que Starken le pasó el producto a ese cliente sin el pago. Y resulta que era un trabajador de Starken. El que había hecho la estafa. Y nunca se... Y nunca denuncié, le subí historia. Y me dijeron, oh, cuéntame, ¿en qué te podemos ayudar? Le mandé toda la información, nunca averiguaron nada. Qué poco peso. Tienen tu historia. No, pero era fue hace mucho tiempo atrás. Cuando no era nadie. Cuando era nadie. Fue un roto culiado. Oye, amiga, te encuentro toda la razón, abajo los rotos. Roto con plata. Los rotos con plata son los peores. Es lo que me pasó andando en bicicleta en Los Arnechas. ¿Te acordás ese del gerente de Escocia, Dan? Devuélvete roto a tu población. Para el estallido social. Ah, de veras, sí. En la dehesa, vos. Me pasó en la dehesa andando en bicicleta. En un cerro. Y se cruzaron unos niños, pero como de cuatro años. Se cruzaron en el sendero. Y andaba con otros niños de diez años. Y me dice, perdónalo, perdónalo. Este niño es un roto. Oh, el niño de diez años. Y yo le dije, no, yo también. Y me fui nomás. Y te asaltaron. Y se llevaron la bicicleta. Te llevaron. Oye, vámonos con... Tenemos comentarios. Tenemos comentarios. Nicolás Aranda dice... Todos a Robotín. Todos a Robotín. No, ahora no seleccionaron comentarios para mí. Dice Nicolás Aranda. Justo, justo cuando JP se pone a hablar de la guagua en el bosque, se queda pegado al internet. Y por más que Robotínaba, llegaba a la misma parte. Casi me quedo sin ver a escuchar el podcast por culpa del diablo. Me encanta. De veras que hablamos del diablo. Alta gente dijo que había escuchado la historia de la guagua. ¿Viste? La guagua con dientes. No estoy mintiendo, güey. Vamos a sacar los audífonos. No estoy mintiendo, güey. Si Juan Pablo López no miente. Y habla de él en tercera persona. Sí, como al día. Te volviste loco. La fama te tiene caja. Lilian dice que Pablo López no miente. No miente. Juan Pablo López no es un roto. Estas son las... Oye, me fui a cualquier... Las luces. Estas son las luces que... Oye, el dientes intencional se me manifiesta de manera grave, güey. Viste que estas son frías. Perdón. Es que habíamos estado hablando de luces antes con Juan Pablo y ahora miro y digo, estas son las luces, ya. Estas son las frías, por loco. Lilian dice que recién este episodio, el burro, no puedo dejar de imaginarlo. Saludos desde Quintero, los amo. Bueno, escuchamos esa parte con cariño, nos rimos tanto, que el burro se agranda. José Manuel también dice, esta historia del burro me la contaba mi abuelo, pero sí es la parte del pene. Esa parte se la puse yo. Esa es la parte de la chica, güey. El aporte de la chica, güey. Cagando la historia. Medina dice, desde El Salvador, Centroamérica, los amo, son lo máximo. Estoy aprendiendo chileno con ustedes. Ve, se entiende, se entiende. Pamela Gutiérrez dice, qué onda la historia de la guagua, también me la contaba mi abuela. El carabinero tomaba la guagua en brazos, esta le abría los ojos, le sonreía, le mostraba los dientes. El carabinero la soltaba y gritaba, el diablo. La guagua casi caía al suelo, explotaba y dejaba una mancha negra. Otra persona también dice que el burro dejaba una mancha negra cuando explotaba. El semen. Le tapaba la cámara. Atravesaba topar. Y Nadia dice, buen capítulo, Robotín nos tiene nascuas. Nos tiene nascuas. Ella, ella. Ella, el ascua. El ascua. Bueno, toda la gente invitadísima para que nos acompañe en nuestro primer podcast en vivo. Entonces vamos a repetir las instrucciones que yo no retuve, así por favor, Robotín. 20 de agosto, nada que hacer en vivo, en un lugar que vamos a decirle a los seleccionados para que básicamente nos dejen la escoba. Petit Comité. Petit Comité. Atentos a las redes sociales de emisor, que ahí vamos a dejar las instrucciones, que básicamente es comenten ahí, digan que quieren ir y vamos a premiar a las personas más fieles y a los gerentes de marketing que no han apostado por este proyecto. Oye, ¿te compraste colchón al final? Rosen me escribió Rosen. ¿Qué te dijo? Y Zik también me escribió. Aquí te va a quedar, ¿tenés dos colchones en vez de uno? No, estoy ahí. Voy a recibir el que auspice al podcast. Mira, el que... Miren, podríamos hacer este podcast en una cama. Estamos prostituyéndonos ya. O en un sofá. O en un sofá de Rosen. Ah, de veras que ven de sofá. ¿Ven? Podría todo esto ser de Rosen. Ya trae un arrimo de Rosen. Aquí podría decir Rosen. Si nosotros en vez de ahí estamos rozándonos. No nos va a pichar nadie por la chucha. Ven con tu cama. Oye, que está ahí como musculoso igual. Oye, trae tu capa. Lo que pasa es que, bueno... Trae tu capa para el otro capítulo. Oye, ven, tengo que hacer las palabras al cierre. Trae tu cama y trae el burro. Oye, tengo que hacer las palabras al cierre. Nada que hacer se estrena cada miércoles al mediodía. Encuéntralo en YouTube, Spotify y en tu plataforma de audio favorita. Suscríbete al canal de YouTube de Emisor y activa las notificaciones para que no te pierdas absolutamente ningún capítulo. En uno, dos, tres, una hora justo, Chiqui Aguayo. Chau, 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 chau. Adiós, muchas gracias, que estén muy bien. Le damos saludos a todos nuestros auspiciadores. Gracias por estar con nosotros. Nada hay que hacer con Chiqui Aguayo y Juan Pablo López. Un podcast original de Emisor Podcasting. Disponible en tu plataforma de audio favorita.